Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar. Aries, con dos barajas y el tarot para saber quién se enciende contigo como un 11-11. Hay alguien que quiera venir corriendo a por ti con el carro. Bueno, sois amigos, amantes, pareja. Vamos a saber cómo es esta persona que te ama y te admira. Porque estas barajas, amigos, están hablándonos de personajes muy concretos como es su personalidad y también su físico. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, amigos. Aquí tenemos todo lo que necesitamos y vosotros, Aries, para saber de vuestra persona, de números maestros, del 11-11, el 2-2, tantos sueños, quién es o quién hay para ti y qué siente y cómo lo manifestaréis. Aquí están las respuestas. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros mensajes, comentarios, tanto cariño. Bueno, Aries, vamos a por todas, como tú eres, intenso, como el fuego. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries, quiero que visualices a tu persona los momentos más bonitos que te gustaría tener o que tienes. Aquello que pensamos se manifiesta. Aries, ¿quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué quiere deciros? ¿Qué os separan el amor? En esta semana de noviembre, casi estamos ya en diciembre, amigos, voy a dejar estas cartas, Aries, intuitivamente. Veamos, pasión, caballero de bastos, sagitario y escorpio, amor, deseo estar contigo, abrazarte, hacerte el amor, porque es una persona muy pasional. El fuego os inunda, Aries, o ya has estado con esta persona íntimamente o te ha hecho proposiciones en internet. Has compartido ya mucho. Hay una pasión que desea ser ya tocada, arrastrada con cuerpos físicos. Vamos a poner sagitario. Y tenemos escorpio también en esta carta. Puede que tengáis también alguno de estos signos en vuestra carta astral. ¿Y qué más nos dice el cuatro de bastos? ¿Eres tú? Aries, mira. Cuatro de bastos, Júpiter, Venus y Aries en un sagrado matrimonio. Hacia las puertas del cielo yo me dirijo, con un palio nupcial, y no me escondo ante Dios para decirte y vivir contigo. Aunque vengan tiempos que sean amargos o traten de arrastrarnos, nosotros nos quedaremos en nuestros pastos, en lo que nos hemos prometido. Aries, ¿una persona muy pasional con la que tienes una relación estrecha o podría empezar a raíz de la pasión? Porque tenemos ya dos signos de fuego en estas cartas, almas y llamas gemelas en el cuatro de bastos. Un acontecimiento único, una fiesta, una boda. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? ¿Qué más nos quiere decir la quinta dimensión? Aries, ¿qué le depara a Aries? Y vamos a dejar exploración. Y en la base de la baraja, Aries, tienes unas de copas. Habrá dificultades para todos. Quinta dimensión y exploración. Tú no te resistes, Aries. Sí, vas a por todas. Hay alguien que está en tu mente. Con esta persona sueñas. O te vas a dormir pensando en su imagen. Él o ella hacen lo mismo. Porque nuestras almas sí están conectadas. Y no me rindo. Estoy buscando canales, otras vías para unirme contigo. O para estar juntos, aunque otros quieran retarnos. La quinta dimensión y exploración. Remontar. Siete de bastos. Leo. Amigos, tenemos todos los signos de fuego. Si hay dificultades. Si hay países. Si hay un trabajo que nos lo impide. O si, por el momento, no sentimos que podemos encontrarnos. Porque nos hace falta dinero. Vais a conseguirlo, Aries. Porque esto es una remontada para vosotros todos. Un viaje juntos. Un acontecimiento que esperáis. Y una persona que te sube. ¿Hacia dónde? Hacia las estrellas, amigos. El siete de bastos. Hay lucha. También. Hay desafíos. Que conseguiréis. Convertirlos en una victoria. Leo. Haz de copas. Cáncer, Pisces y Escorpio. El cuatro de bastos. Pasión. Romance. Citas. Vamos a quedar nosotros dos. Para seguir conociéndonos. Amándonos. Cocinando el uno para el otro. A tener tiempo para hablar de nuestros asuntos. También sentimentales. De trabajo. Aries. Vosotros os apoyáis mucho. Y tenéis energía de fuego en vuestra carta astral. Y con las cartas que tenemos. Yo diría. Que esta persona tiene fuego en su carta también. Aries. Romance. El as de copas. ¿Y qué más nos va a decir? El tarot. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana. Aries. Tu destino está aquí. La rueda de la fortuna. Amigos. Algo llega. Cuando está la rueda. Un rey de bastos. Amigos. A alguien le gustas muchísimo. Tu cuerpo. Tus intenciones. Tus palabras. Tu voz. Todo de ti. Aries. Cinco de copas. Una disculpa. Aries. Y una carta más. Debía de ser así. Una reina de copas. Y vais a recibir mensajes de esta persona. Con una disculpa añadida. Si es alguien que se fue o que ha habido ciertas dificultades. Cinco de copas. Scorpio con una carta. Dos de bastos. Eres tú, Aries. Con una fecha para una cita. Entre tú y yo. Pero antes. Tengo que decirte que lo siento. Y siento si fui lo peor. Si me perdí. U otras personas lo hicieron. Con el rey de bastos. Una energía tan sensual. Que ha podido ver alguna vez. Otras personas. Amigos. Pero yo me lamento de no tenerte. Y por eso miro hasta al destino. Esta persona ha podido investigar. O querer saber algo. Astrológicamente. Aries. Con un rey de bastos. Mirando a la rueda de la fortuna. Scorpio y Aries. Con noticias. Reina de copas. Yo te di amor. Y mucho. Cáncer. La vidente del tarot. La que no le importa nada. Estar en las aguas. Y mojarse desde arriba hasta abajo. Pasión. Las duchas. El agua. Aries. ¿Puedes tomar. Aunque sea una hora. Para ir a un spa. O a un sitio. Donde tú puedas sumergirte. En balnearios. En aguas. Que puedan purificarte. Porque estas aguas. Y haciendo una meditación. Yo siento que puedes recibir una visión. Con la reina de copas. Y el rey de bastos. Que es intuitivo. Y mágico. También. Hay una persona que se lamenta. Aries. Con el cinco de copas. Hay un corazón todavía en él o en ella. Y es alguien. Que a ti te gusta muchísimo. Tiene un gran atractivo. Sea hombre o mujer. Tenga 30 años. O 60 o 70. Su imagen es irresistible. Un gran contador de cuentos. De anécdotas. De conocer mucho el mundo. Simpático o simpática. Y se pinta los labios de rojo. Cuando está contigo amigos. Se deja llevar. Aquí hay una protección inmensa de vosotros. Hacia este rey. Y queréis algo más. Todo. Porque. La pareja es un 50 por. Un 50 a 50. Y si tú Aries lo estás dando todo. También deseas. Que esta persona esté a la altura. El 10. Es la rueda de la fortuna. Sagitario. Con Júpiter. Y una nueva etapa. Con unas de copas. Si Einstein dijo que Dios no jugaba a los dados. Aunque hablase de física cuántica. Cuando lo tengo aquí. Es que Dios existe amigos. Y no está aquí para hacer malabares. Aunque a veces sí somos grandes equilibristas. Hasta en el 7 de bastos. Aries. Quiero que tu deseo o manifestación lo tengas muy claro. Con la reina de copas. Sigue manteniendo tu corazón. Quiero que lo tengas abierto hacia el mundo. Pero también teniendo respeto por quien eres tú. Hay una noticia inesperada. Algunos habéis pensado. Esto es demasiado difícil. Pero el destino lo configura todo. Voy a colocar cáncer. En la reina de copas. Leo. En este rey de bastos. Sagitario. Ya lo hemos puesto. Unas de copas. Cáncer. Piscis. Y escorpio. De nuevo este romance entre nosotros. Nuestras primeras citas. Besos. Llamadas. Whatsapp. ¿Te acuerdas de esos mensajitos? O de lo que nos vamos a escribir nosotros dos. Y de las ganas que tenemos de vernos. Hay fuegos artificiales amigos. Y una cita que nos vais a perder. Con una persona tan irresistible como tú. En físico. Y en una personalidad que arrastra a otras. Sois líderes. Y no es necesario que sea a través de un trabajo. Tenéis, Aries, una personalidad arrolladora. Encantáis a la gente. Sagitario. Y este hace copas. Todos los signos de agua. Quiero que me digáis en comentarios, Aries. ¿Quién es esta persona? Si estáis esperando noticias a través de redes sociales. Si hay perdones que dar. O que pedir. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Bendiciones y besos a todos. Gracias. Aries.